La pala se cantó un motor vacía en la discoteca ¡Reparados! ¡Que venga el desdome! ¡Esa ha cantado! ¡Esa ha cantado! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Esa ha cantado! ¡Aplausos! ¡Bien fácil yo! ¡Bien fácil yo! ¡Eso, eso! ¿Están listos? ¡Gracias! ¡Humito Fuerte de las Mujeres! De un lado para el otro Y la canción dice ¡Nos la vega vuelta! Vamos a echar la mala vibra afuera La mala vibra no la queremos esta noche Palabra de la Vibra Le decimos adiós de lado dice Echa pa' allá, todo amado echa pa' allá Echa pa' allá, todo amado echa pa' allá Echa pa' allá, todo amado echa pa' allá Echa pa' allá No hay cuidado que la gente en eso no se enterará Yo gano con decir que un hombre cambió mi suerte Si es un grande mío y nadie se va a mi sufrir No me asombré si te digo lo que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Yo recuerdo de tus lindos ojos negros Alucrárame de amigo de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Bendiga que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la dignidad Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis sabores si dejaste de quererme Ay cuidado que la gente en eso no se enterará Yo gano con decir que un hombre cambió mi suerte De una noche en mi que nadie se va a mi sufrir Sufre, sufre, sufre Y por esa noche en mi que nadie se va a mi sufrir Y por esa noche en mi que nadie se va a mi sufrir Y por esa noche en mi que nadie se va a mi sufrir Y por esa noche en mi que nadie se va a mi sufrir Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú voy a amar Atención, todos en la pista Manos arriba Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen toda su pareja y todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve las manos Con las manos en alto y rite, mueve las manos Baila, baila esa cumbia, humve, mueve, 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 mueve Se quede sentado todos, vamos a bailar Cumbia Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen toda su pareja y todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve las manos Todos con las manos en alto y griten Venga, manos en alto Baila, baila esa cumbia un ritmo Ritmo sin igual, también Se queda sentado todos Vamos a bailar